Me sigue tus pasos, estés o no estés, Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte, siempre te verán Y sabe de ti, y sabe de mí, y no sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte, siempre te verán Y sabe de ti, y sabe de mí, y no sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Es Navidad, es felicidad Santa Cruz llegó a la ciudad ¡Feliz Navidad Perú! Ahora también quiero agradecer al gobierno regional del Callao, al doctor Félix Moreno que también nos va a colaborar Él nos está donando, ahí lo estoy mirando, una, lo digo ya, una lavadora, una licuadora y un horno microondas para la casa, mira, para que en la casa tengan unas condiciones más bonitas Allá está la lavadora, ahí está la lavadora Pesharechi Ahora sí, la misa anatomía sale Está dominando mucho el inglés y se ha puesto a dar clases ¿Ajá? ¿Do you speak English? ¡Oh! 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 Con una profesora muy particular, Yaquito, te juro que el inglés ahora es impresionante ¡Ah! La misa se ha metido a clases ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! Claro, porque me acuerdo que en el parque le iba muy bien con toda la cultura, pero en inglés medio... ¡Trilingüe! ¡Pero le faltaba el inglés! ¡Me pareció! ¡Me pareció! ¡Ha querido mejorar! ¡Vamos a ver cómo le va a la misa anatomía su clase inglés! ¡Es una cosa de loco la pregunta! ¡Presionantísimo! ¡Presionante! ¡Aprender lo más importante! ¡Ay! Este niño Carguancho siempre para sacando malas notas ¿Quién Carguancho? Acá en esta pregunta le... ¿Quién descubrió América? Acá puso los Pagos de Ranger ¡Cero, cero! ¡Ay! Voy a tener que llamar a su padre para ver cómo está él hablando de... de educación voy a tener que llamar a mi amiga Miss Nat Ojalá que haya venido acá a Perú porque cada vez que voy a hacer mis encuestas de cultura general y me toca hablar con... los extranjeros no me entienden la pronunciación y... y paso vergüenza ¡Tres seis! Un ratito ¡Tres seis! ¡Tres seis! ¡Tres seis! ¡Tres seis! ¡Tres seis! ¡Cruz! Ya lo entendiste ¡Ay, perdón! ¡Pachuna! ¡Cruz! 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 ¡A ver! ¡Wow! ¡¿A ver? ¡A ver, Mina! Repete透iéndome. ¿De dónde estás a mí? ¡Dónde estás a mí? ¡Oh! ¡No salió una! ¡Me salió una! A ver, sí, señalo, aquí. ¿What is this? ¿Dónde hay una G aquí? ¿Dónde? ¿Dónde ves la G? Acá, férate. Ahora sí. ¿What? ¿What is this? No. Oh, my gosh. Who is this? Who is who? Who is this? Good job. Qué bueno. Qué muy bueno. A ver, close your eyes. Cierra los ojos. A la cuenta de tres, dos, uno. ¿Qué es esto? ¿Ya puedes abrir los ojos? What, what time is it? Good job. What time is it? What time is it? Pat on your back. ¿Qué quiere decir eso? What time is it? Ah, con horas. Ah, muy bien. Time, hora. Muy bien. A ver, cierra los ojos. Ya. ¿Qué es esto? What are you? ¿Qué? Who are you? Otra vez. Who are you? Who? Who? How. How. How are you? How are you? ¿Y qué es eso? How are you? ¿Qué significa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, bien. Bien, 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 bien. Muy buena. Ay, qué buena. Ay, gracias a Dios que la traque a ella. Gracias. Ya, David, ojalá que nunca más lo vea. Anyways, got to go. Ain't got no time to waste. Got my seat up. Ay, no te burles. No te burles de mi ignorancia. Tengo un appointment con el presidente, así que me tengo que ir, amiga. Got to go. No, amiga, no, puede enseñar un poquito. No, 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 no. La próxima. La próxima será. Okay, bye. Love you. See you later, girlfriend. See you. Ay, bueno, lo importante de todo es que ya me lo sé. Ahora sí puedo irme a las calles a derrochar inglés. How are you? What is this? What is this? Who is this? Who is this? What is it from? Se pasaron la misa. Oye, muy bien, ¿no? El inglés de la misa, ¿no? ¿Cómo se la conocen? La misa, Ana. Lo he visto siempre por televisión. Me parece una mujer espectacular. Aparte, la profesora, oye, ¿qué tal? Muy bien la profesora, ¿no? Acentuación que tiene. Muy bien. ¿Qué tal perfección del idioma, viste? Samara, por casualidad, ¿tú hablas inglés? Poquito. So, so. So, so. Samara, Anonymous todavía no llega. Eh, ¿qué tal semana has tenido con él? ¿Qué ha pasado? Hemos estado viendo... Déjame decirte que tu historia de amor ha cautivado al Perú entero. A mí me escriben de varios canales. Están viviendo. Yaco, ¿a qué hora pasa lo de Samara? Yaco, Samara, queremos saber. Tengo que salir. Y todo el mundo está interesado en qué está pasando contigo y en tu historia de amor. La prensa está de expectativa, Yaco. Sí, sí, me llaman todos los periódicos a pedirme, por favor, Yaco, ustedes saben que yo no puedo declarar así nomás, pero me llaman a preguntarme, mira, Yaco, cuéntanos de Samara. Y yo, no, no puedo hablar, es un tema personal. Son temas muy privados. ¿Qué está pasando, Samara? Cuéntame. Bueno, no te puedo comentar porque, como tú dices, es un tema muy privado. Pero somos amigos, Samara. Todos acá somos amigos. Ah, está bien. Samara, pero nosotros somos... Sabes que tenemos una amistad muy estrecha. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Yaco, la verdad, te comento que Anonymous me pidió matrimonio. ¿Qué? Pero vi que tú querías una roca y que creo que no le iba... Sí, yo le dije, si vos no me regalás un anillo, no hay este matrimonio. Claro, lo que pasa, Samara, es que uno tiene que vivir su realidad. O sea, yo, por ejemplo, a Natalie le hubiese querido comprar, imagínate, una piedra del tamaño de mi cabeza, pero no me alcanzo hoy y le regalé humildemente un anillito. Tú tienes que aceptar lo que Anonymous te regale, o sea... Lo importante es cómo se lo da, con amor. Además, Samarita, me he enterado que te regaló un auto. ¿Qué cosa? No, Checo, en realidad tienes que mirar el video. ¿Hay un video? ¿Qué tal el regalo? A ver, a ver, vamos a ver este video. Un carro. Me encanta esta pareja, ¿eh? O sea, de verdad que mi boda va a ser una zapatilla al lado de la boda de Anonymous y de Samara. Si esto sigue así. Esta pareja es la muerte. ¿Qué dice? Ah, mira. ¿De verdad hay llevado a comprar un carro? Tú, Melissa, por favor. Es el sueño. La gente normalmente no puede comprar un carro. Mira lo que le trajo. ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡La bicicleta! ¡Pero qué lindo! ¡Sí, la bicicleta! Ella quiere una camioneta. ¡Le ilusionó! Era la llave de la cadena y la bicicleta. Pero igual es un lindo regalo, Samara. La llave del candado era. Era la llave del candado. Y tiene dos filas de asientos. Me encanta qué elegante es, Samarita, cómo se sienta de costado como una dama. ¡Increíble! Y abre los dos portones, mira. Samarita. Sí. Pero eso, o sea, Anonymous, está demostrando. O sea, no te regaló un carro, pero te subió a la bicicleta. Me encantó el detalle. Se nota que eres una señorita que se respeta. Sí. De costadito. Lo que más me gustó es que era una bicicleta montañera. En realidad no, pero... Pero qué bueno que lo crees así. ¿No es montañera? No, no, sí, 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 sí. Sí montañera, tranquila, Samara, sí montañera. Sí, 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 sí. Perdón, perdón, perdón. Me dijo no. Porque me dijo que la compró en la montaña. Ok. Yo sé que tú querías tu roca, Samara. Sí. Sé que era muy importante para ti. Sí. Y Anonymous, en una muestra de amor que no tiene límites, organizó una venta, una venta de garaje. No.